Puede personalizar la configuración de su cámara OrCam a través del menú de configuración de audio. Para ingresar, mantenga presionado el botón de encendido y presione el botón de volumen Más o Menos. Suelte el botón de encendido y el dispositivo anunciará Menú principal, menú de velocidad de lectura, presione el botón para seleccionar o use los botones de volumen para otras configuraciones. Configure ahora los ajustes del dispositivo simplemente usando los botones de volumen Más o Menos y el botón principal. Para salir del menú, presione el botón principal dos veces.